Bienvenidos a su show Proyecto Criollo. Bienvenidos a su show Proyecto Criollo. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre el tema del momento. Bien, obvio, ha dado que hablar todo lo que sucedió el lunes en el debate presidencial. ¿No? Una muestra más de cómo anda el clima político y cómo anda todas estas cuestiones. Una muestra más hasta de la trágico media, de lo que sucede en la política aquí en Panamá. Yo pienso que faltó Barroso ahí. Faltó Barroso ahí para meterle más salsa al asunto, ¿no? Ustedes imaginan a Barroso hablando. No, porque no, Barrela, Barrela siempre anda diciendo la cosa. Y va, y hay otro Navarro, y este, y este, y este, y el otro tipo, este, ¿cómo es que es? Jovanel de los bigotes, ese, ese, ese. O sea, faltó Barroso, faltó Barroso. Pero bueno, digo, cuando arrancó el debate, se vio desde el principio cuál iba a ser el estilo de cada uno de los candidatos, ¿no? ¿No? Apenas, apenas presentaron, ¿no? Presentaron al profesor Jovanel, muy sobrio, ¿no? Una persona con numeritos, estadísticas, un catedrático de economía. Después presentaron al señor José Domingo Arias, ¿no? Él venía preparado, venía muy preparado acerca del continuismo nuevo. Es algo que todavía no entiendo, ¿no? El continuismo nuevo. Es raro, ¿no? Después presentaron a Varela, que se veía que venía como que a la batalla, ¿no? Es un callito pelea. Venía con ganas, ¿no? Presentaron a Genaro, ¿no? Su corte socialista, obviamente, muy evidente. Y presentaron también al candidato Juan Carlos Navarro, quien mostró todas sus capacidades histriónicas. ¡Nactorazo! Oye, qué bárbaro, ¿no? Lo demostró en este debate presidencial, que a mi concepto se debió haber llamado el evade presidencial, porque chifiaron más golpes que Chemito, ¿no? Todo el mundo estaba chifiando golpes ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió en el debate, ¿no? Y vamos a arrancar por Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro, bárbaro, ¿no? El tipo es un drama, es una novela, qué bárbaro. El tipo mostró todo su sentimiento. Es más, yo pienso que en algún momento yo pensé que iba a pararse e iba a abrazar a los otros candidatos. Oye, yo no te odio. Hermano, yo no te odio. Yo no te odio, yo te quiero, hermano. Dame un abrazo, brodera. Chilea, broder, Chilea. Poco lo que le faltó, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver algunos clips de esa parte sentimental que mostró el candidato Navarro. Cuando era niña, mi amiga Crescencia tuvo que convencer a su papá, teniendo ya cinco años, en la comarca Nove, que le dejara ir a la escuela. El propio general torrimiento. Y darle transparencia a este país, abrir la ventana, la puerta, para que entre el sol, la brisa fresca de la transparencia. No cambian solamente Dios y las piedras. José Domingo, yo no tengo ningún problema personal contigo. Te respeto como respeto a todos los candidatos y a tu familia. Pero sobre todo respeto al pueblo panameño. O sea, llegó un momento en que yo quería llorar de la emoción cuando escuché estas palabras. No, y el tipo no solo demostró su sentimiento, el tipo demostró que es un buonero. Para lo que le decían. No, espérate que te... Vamos a ver el clip. Arroba Juan Canavarro. Estoy mandando esta tabla ahora mismo. Estoy mandando esta segunda tabla por arroba Juan Canavarro. Estoy enviando esta tabla a través de arroba Juan Canavarro. El tipo mandó toda clase de tablas. Les mando mi tabla de surf. Se la voy a tuitear en unos momentos. Tengo el boletín de la hija de mi empleada. Voy a tuitear el promedio de la niña. O sea, el tipo es un bárbaro. Bueno, ¿después quién vino? Vino Mimito. Mimito. José Domingo Arias. El tipo fue preparado para un jumbo debate. ¿No? Porque todo se resolvía con jumbo. Que jumbo feria, jumbo esto, jumbo carretera, jumbo aviones, jumbo hop. Porque metió lo del hop también, ¿no? Es más, yo me pregunto si la gente sabe lo que significa un hop. ¿No? ¿Habrá gente que sepa lo que significa hop? Digo, para ti que Dios me imagino que agarraron una biblia y leyeron el libro del hop. De repente, puede ser. Pero de repente la gente allá en el hop o en la chorrera estaba celebrando porque había muchos proyectos. No sé. Pero lo que sí les puedo decir es que los dos Juan Carlos pensaron que se iban a comer un pescaíto ese día. Y la verdad no fue así. ¿No? El tipo no lo hizo mal. No estoy diciendo que lo hizo bien. Pero no lo hizo mal. El tipo fue bien preparado. Digo, a mi concepto cualquiera se puede preparar. Ponen a Mimito en una mesa, ¿no? En una silla, perdón. Frente a un televisor y le ponen todas las cuñas políticas. Sí, cabrón. El que no se la aprende, hermano, de tanto repetir, repetir. Ey. No se me ocurre otra, ¿no? Ey. Y además de eso, Mimito demostró ser un buen vendedor. O sea, todo era... Le preguntaban, oye, ¿usted cómo piensa bajar el costo de la canasta básica? Mira, yo fui vendedor y luego terminé siendo accionista. Oiga, ¿y usted cómo piensa acabar con la especulación? Mira, la especulación se trabaja... Mira, te lo digo porque yo fui vendedor y terminé siendo accionista. Oiga, ¿y usted cómo va a resolver el tema de la seguridad? Mira, la seguridad es un tema que se puede resolver desde el punto de vista... Que yo fui vendedor. Yo fui un vendedor y terminé siendo... No. Y el tipo resultó ser un gran vendedor. Míralo. Toda mi vida he trabajado y he generado empleos. Empecé como vendedor en una empresa en la que empecé como vendedor. Lenteja a 35 centavos la libra. Lata de tuna a 30 centavos. Lenteja a 35 centavos la libra. Tuna a 30 centavos la libra. El huevo a 10 centavos. Oye, este tipo puede trabajar perfectamente en un mercado público. Pero te vendo la lenteja, te vendo la lata de tuna, te vendo el huevo, te vendo todo. No, pero bueno.